Yo pensaba que me iría mejor Que el tiempo llevaría lo peor Hoy mi mundo se reduce a tu olvido Y mi mente no hace más que recordar Recuerdos de ti quedaron en mí Te marchaste y te llevaste lo mejor Pero tu voz llena este silencio Y ya no hay noche en que no odie tu adiós Solo quedan recuerdos de ti Han pasado meses desde tu adiós Y dime amor que nos quedó En mi cama hay un silente vacío Y mis dudas donde diablos quedaran Quedaron en ti Y en ti estaba yo Te marchaste con todo mi corazón Pero tu voz Y ya no hay noche en que no odie tu adiós Solo quedan recuerdos de ti Y esas caricias que tanto amaba En la mañana donde quedarán ¿Dónde quedarán? Recuerdos de ti quedaron en mí Te marchaste pero te faltaba Yo Yo